Hoy tenemos un invitado de lujo, un amigo de la casa, está en la cima en su carrera con un tema que capaz lo he escuchado, ¿no? Una gran posibilidad porque Despacito está subiendo como la espuma en la lista de popularidad. Nos acompaña Luis Fonsi. Luis, felicidades. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí con ustedes. Vamos a hablar de Despacito, un tema que me imagino ha marcado, yo creo, en mi opinión, un antes y un después también de este momento tan importante en tu carrera, Fonsi. ¿Cómo te sientes del éxito y cómo recibe el público esta canción? Ha sido una canción que sin duda ha marcado un antes y un después para mí, para mi carrera y yo creo que en general para la música latina porque gracias a esta canción poco a poco se han ido abriendo puertas para la música en nuestro idioma, en español, en el mundo entero. Ha sido una gran sorpresa ver cómo la gente se ha enganchado con el tema, públicos donde no se habla español, donde no se escucha música latina, Rusia, Japón. De verdad que no me lo imaginaba el día que empecé a escribir la canción. Empezamos, ahí llegó Erika a mi casa y dije, tengo esta idea de hacer una canción alegre, movida, que tenga un poquito esa función pop, música latina, música urbana. Y ahí llamo a Daddy Yankee, Daddy Yankee le pone su magia como él solo sabe hacer. Y fue la típica bolita de nieve que fue creciendo y creciendo y creciendo y gracias a Dios ahí está. Así que dos años después, la gente a veces piensa que eso ocurre de la noche a la mañana, pero es un proceso bastante elaborado. Papito Dios puso su mano sobre la canción y me guió por el camino para conocer a la gente correcta, productores, Yankee, ahora Justin Bieber que hace este remix, que ahora la canción entra al General Market, al mercado anglosajón y se siguen abriendo puertas, así que creo que es un buen momento para la música latina. ¿Cómo fue colaborar con Justin Bieber? Fue increíble porque él llega a nosotros, él escucha la canción en Colombia, él anda de rumba en Colombia en plena gira, escucha la canción, se enamora de la canción, nos llama y él dice, yo quiero hacer el remix, le enviamos la sesión y él lo hizo por su cuenta, él quiso cantar en español. Y lo hizo muy bien. Y lo hizo excelente porque es un coro que tiene muchas letras. Exacto. No es el típico coro suavecito, fácil, tiene muchas sílabas, muchas letras y yo creo que lo pronunció muy bien. Todo grabaste espacito, ¿no? Literalmente él tuvo que grabarla poquito a poquito ahí. Pasito a pasito, pero triunfó, triunfó. Y creo que Fonsi también fue un momento donde la gente necesitaba un himno alegre, ¿no? Y eso se ha convertido en un himno de también que una persona que es bicultural, que puede también en la parte en inglés de Fonsi en esta nueva versión no se la pueden perder. Y imagino que también refleja tu vida personal, un momento tan alegre, llega rojo a la vida de ustedes. Sí. Y imagino que eso siempre va de la mano, ¿no? El niño llegó, como dicen por ahí, con el pan debajo del brazo. Despacito es una canción alegre que tiene una letra muy sensual, pero muy elegante, muy cuidada. En ningún momento cruza esa línea de lo sensual a lo sexual. Claro. Entonces eso es algo que quisimos cuidar muchísimo y básicamente es una celebración de nuestra cultura, de mi Puerto Rico. Mi Puerto Rico en el video es el protagonista principal. Total, es mi humilde homenaje a mi tierra, algo que no había podido hacer con mis baladas románticas. Ahora lo hago con este tema, desde el 4 puertorriqueño que se escucha la canción, las imágenes del video. Y con Zuleika, que yo confieso que una vez a la semana yo pienso que soy Zuleika y bailo esa canción así con Rimosillo. Mira, muy bien. Para el próximo video te voy a llamar. ¡Qué baile, qué baile, qué baile! Bueno, con su felicidad, estamos muy contentos de ese gran éxito. ¿Qué viene ahora? Ahora vienen muchas cosas, empezando por la gira, empezamos el mes que viene. Primera parada es España. Vamos a recorrer varios países de Europa también, como Italia, Francia, Suiza, Portugal. Y de ahí cruzamos Argentina en agosto, Chile. Y vamos subiendo poco a poco hasta llegar a los Estados Unidos y, por supuesto, mi tierra, Puerto Rico. ¡Qué rico! Bueno, muchísima suerte, felicidades por ese éxito. Y bueno, gracias por convertirte en un embajador de la música latina, de la gente latina que tanto te apoya y te quiere. Para mí es un orgullo, gracias a todo ese público, los quiero mucho. Beso bien grande, Primer Impacto. Gracias.